La cinturra, cinturra portuense, el deporte del rey del valor Y hacia todos luchar compañero, paso a paso llega el gol Paso a paso ya han salido, ya se puede el jugador Si este ritmo más grande equivocada lleva nuestro corazón Hacemos siempre unidos, unemos dirigentes Que sea nuestro partido, que sea nuestro campo verde Marquemos patigosos, con nuestra o nuestro sur Que cuando digan viva el raci, porque ha ganado nuestro club Cinturra, cinturra portuense, el deporte del rey del valor Y hacia todos luchar compañero, paso a paso llega el gol Paso a paso ya han salido, ya se puede el jugador Si este ritmo más grande equivocada llega nuestro corazón Pasemos siempre unidos, unemos dirigentes Que sea nuestro partido, que en nuestro campo verde Marquemos patigosos, con nuestra o nuestro sur Que cuando digan viva el raci, porque ha ganado nuestro club ¡Viva el raci! ¡Viva!